En la capital de Colombia, Bogotá, nació una mujer que gracias a su disciplina, pasión y constancia, se convirtió en una gran actriz y presentadora, exitosa en teatro, cine y televisión. Divertida por naturaleza, dueña de una arrolladora personalidad y una risa que contagia, esta bogotana durante más de 25 años le ha entregado al público lo mejor de su talento. Ella es Janet Wallman. Su debut en televisión fue en Pequeños Gigantes. Desde entonces ha cosechado una larga carrera artística. Ha participado en producciones como El Inútil, Los Reyes, En los Tacones de Eva, Super Pa, Aquí no hay quien viva, Isa Teca, La Teacher de Inglés, Chepe Fortuna, El Secretario y Casa de Reinas, entre otras. Además ha sido presentadora de programas como Sábados Felices, La Vaca que Ríe, Y muy buenos días. Janet es la dueña de una hermosa voz. El país la recuerda en el reality El Factor X, lugar en el que el público conoció más de su personalidad y quedó flechado. En la vida del artista existen tres grandes amores. Sus hijos, Joel, Ariel y Mijal, de los que se siente orgullosa. Y con los que comparte los mejores momentos de su vida. Sencilla, amable, cercana, humilde y amorosa. Estas son tan solo algunas pocas palabras que describen de alguna manera el gran ser humano que es Janet Wallman. Hoy, El Bravísimo es para una mujer en cuya piel habitan diversos personajes, que gracias a su talento y versatilidad conquistó el corazón de los colombianos. ¡Ay, ya es! ¡Bravísimo! ¡Esa es! ¡Ay, lloré, lloré, lloré! ¡Ay, no! ¡Cosa divina! Janetcita. Yo lloro siempre. ¿Y yo qué te iba a decir? ¡Arranca con la rica! ¡Ay, qué placer estar aquí además nuevamente en la terraza porque es que esta terraza es una delicia! Tiene un encanto, indudablemente. Siempre un placer cuando ustedes lo invitan a uno, a Amo Bravísimo, Amo City TV. Gracias, mi amor muy querida, Janet. Gracias, gracias. Bueno, siempre salgo con la frase de cajón clásica que esto no es un homenaje, sino un reconocimiento a tu trabajo. ¡Ay, qué bonito! Si fuera un homenaje, nos duramos todo el año. ¡Una semana! En todo lo que ha hecho, esto es un reconocimiento de toda tu labor. Pero de corazón. Y de corazón. Y digamos que empezamos a salpicar un poco la historia de tu vida profesional, algo personal. Janet, ¿hace cuánto tiempo comenzaste en el tema artístico o vienes de familia de artistas? El Waldman era un señor muy importante en Hollywood. Primero que todo, ¿cómo se dice tu apellido? Bueno, hay gente que dice Balman, hay gente que dice Waldman. Una vez me pasó una cosa divina, estaba entrando a un espectáculo y el portero me dijo, ¡Uy, su merced Janet Friesman! Y dije, se la valgo porque Friesman es más difícil que Balman. ¿Y ese Balman de dónde es? No, ese Balman es... Yo tomé el Balman de mi exesposo. Yo soy Janet Lukier, que igualmente es un apellido de Polonia. Mi papá, polaco, nacionalizado en Colombia, llegó cuando tenía ocho años, antes de la guerra. Mi mamá, colombiana, de padres rusos. ¿Cómo llegó tu papá, discúlpame, a Colombia? En la historia de mi papá es divina. Una vez Marta Ocio Martínez me dijo, yo tengo que escribir algún día. Mi papá eran muchos hermanos y cuando se iban a montar al barco, a mi papá no lo dejaron montar. Tenía siete años en Polonia porque tenía una conjuntivitis. Y mi abuela arrancó en un barco con siete hijos y dejó a este niñito de siete años en Polonia recomendado a una vecina hasta que se le curara la conjuntivitis. Sí, la gente pensaría que era una epidemia, alguna cosa, y entonces el barco es terrible. Así, claro. Llegaron a Buenaventura y mi abuela durante ocho meses iba todos los días al puerto a ver si le llegaba a su hijo. No, yo me erizo. Mi papá de ocho años se subió con unas alfargatas y lo que tenía puesto en un barco de no sé cuántos meses para llegar a Colombia. Y para sobrevivir mi papá se robaba los bananos en primera y los vendía en económica siete años, ocho años estamos hablando. Y los jabones, y así sobrevivió en el barco durante dos, no sé cuántos. Sí, toda la travesía hasta Buenaventura. Hasta Puerto Colombia, perdón. Ok. Y llegó a Colombia y se enamoró y bueno, toda su familia estaba acá, después estalló la guerra y mi papá se nacionalizó con todos sus hermanos. Ese encuentro debe haber sido... No, maravilloso. Apoteósito, ¿no? Siempre contaban eso, que mi abuela iba todos los días al puerto a ver cuándo... Su hijito. ...llegaba su hijo. Qué belleza de historia. Una cosa maravillosa. Mi mamá colombiana. El encuentro de tu papá y tu mamá, ¿cómo fue? Porque ya él... Se conocieron en Colombia, mi mamá es de padres rusos. Mi abuela y mi abuelo paternos eran rusos. Y los presentaron, alguna casamentera por ahí les hizo el... ¿Pero en Barranquilla o ya en Bogotá o de dónde estaba tu papá? En Bogotá. Mi papá después de Barranquilla se vino para Bogotá. Mi mamá, Paisa, vivía allá en Bogotá. Y se conocieron y se casaron y nos tuvieron a nosotras tres. ¿Cuántos? Ah, tres hermanas. Somos tres hermanas. Ajá. Yo la del medio, la más... La de sanduchada. Tremenda, tremenda en el colegio, tremenda. Tremenda hasta qué reto. O sea, terrible, yo era una terrible. ¿Pero de qué? ¿Escaparte de clase? De todo lo que todo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Niña caspa. Terrible. ¿Tu hermana mayor qué hace? Mi hermana mayor es ama de casa. ¡Ay, divina, la amo! Es una cocinera fantabulosa, divina. ¿Y la menor? La menor vive en Estados Unidos hace muchos años, 20 tal vez, o 25. ¿Y el tema de la actuación entonces llegó de dónde? Bueno, yo soy educadora especial. Trabajaba en un instituto de retardo mental y hace 31 años, en el 82, estaban haciendo un programa que se llamaba Pequeños Gigantes. Besos y chupos y abrazos para Mile, que nos está viendo. ¡Ay, tan linda la Mile! Pequeños Gigantes. Pues Mile y yo éramos compañeras de universidad y llegó la directora de Pequeños Gigantes, Tony Navia, y dijo, mira, vamos a hacer un programa con los niños, todas las profesoras están invitadas. El sábado nos vemos en Gravi a la hora de grabar 5, 4, 3, 2, 1 y todas las profesoras, no, yo no, yo no, a mí me da pena, a mí me da miedo, a mí. Yo le dije, tranquilas, no, panga el cúnico acá, demen todos sus juegos y yo empecé, 5, 4, 3, 2, 1, hola, Pequeños Gigantes, ¿ustedes cómo están? Y si ustedes se preguntarán quién soy yo, y los camarógrafos me decían, uy, señorita, eso es lo que necesita este programa, vaya, diga que la maquillen. Yo salí más ensayada. Yo dije, no, esto es lo mío, no, esto es lo mío. ¿Eso era lo tuyo? Sí, sí, esto es lo mío. Pero espérate, pero ¿y en la casa qué decían? Tus papás decían, pero esta china... No, yo toda la vida vi así una loca, me preguntaron a mis profesores, a mis tías en el colegio. O sea, fue era la cómica de la casa. Sí, 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 sí. Ajá. Eso fue un sábado, el jueves me llama Toni al instituto donde yo trabajaba, mira, ¿cómo estás? Habla Toni Navia para ver si tú quieres hacer un personajito en Pequeños Gigantes. Yo, no, claro, pero mañana es tarde. A propósito de Amparo Grisales, que estuvo acá, hacía dos días, yo la había visto en la calle, súper maquillada, seguramente ella venía de una novela. De alguna novela. Y yo dije, claro, es que las actrices se maquillan mucho. Entonces me desperté a las cuatro de la mañana. A maquillar, a empastelarse. Me pegué una empastelada, pero violenta, como si fuera para un matrimonio. O sea, yo llegué a Gravi y Toni Navia, súbete, te maquillen. No, yo ya vine lista. No, no, mi amor, qué pena contigo, pero no, no. Venga, la lavamos y otra vez. Fíjate, sí, ¿no? Entonces, bueno, me maquillaron, me hicieron. Y entonces, buenísimo, no sé qué, buenísimo, buenísimo, el sábado siguiente otra vez, y el sábado siguiente otra vez, hasta que en Caracol me llamaron y me dijeron, vea. ¿Y tú cantabas, cantabas ahí en pequeño? Hacíamos de todo, cantábamos, bailábamos, hacíamos absolutamente todo. Y ya me llamaron, me dijeron, no, quédese acá. Ya, pero tengo una inquietud que me parece fantástica de tu vida. Hace un momentico estabas diciendo que trabajabas en una fundación de niños con retardo mental, ¿verdad? Es increíble, Mónica, ¿no te parece? Cuando uno trabaja en una fundación de estas, uno pensaría, Dios mío, tanto dolor que se ve porque obviamente el problema de los niños que tienen, digamos, estas falencias. Discapacidad. Discapacidad. Pues finalmente el corazón se le vuelve a uno blandito, uno puede entrar en ciertos momentos de depresión. Sí. Claro. Pero esta mujer era al contrario, yo creo que ese espíritu también lo sacaste un poco de darle alegría a los niños. Claro, yo pienso que sí, yo de todas maneras era una profesora muy poco convencional, yo me subía en las mesas a editar la clase y gritábamos y bailábamos y nos disfrazábamos y era una cosa muy fuera de, o sea, no común. Sí, del tema contextual del profesor. Bueno, y de pronto para algunos profesores o algunos directores de pronto no, no, yo era de pronto muy loca para lo que ellos estaban esperando, pero me adoraban, me amaban y el día que yo me tuve que retirar, porque yo al principio combiné las dos cosas, yo estaba embarazada, trabajaba en el Instituto de Educación Especial, trabajaba en Pequeño Gigantes, lunes, miércoles y viernes, fuera de eso, entonces yo no sé, se entraron que yo cantaba jingles, entonces empecé a cantar jingles, hacía locuciones, trabajaba aquí, trabajaba allá. No, el talento tuyo estaba ahí, era. Y entonces tuve que, tuve que decidirme porque me casé, ya quedé embarazada, ya no, o sea, era demasiada cosa y me decidí quedar en la televisión hace treinta y un años y ahí me quedé. Bien, ya, tenemos, tenemos preguntas de los tuiteros a través de arroba. ¿Aceptas cualquier pregunta? Todo, yo, todo, yo no escondo absolutamente nada. ¿Seguro? No tengo cirugía, solamente me quité las bolsas de acá, de resto, naturalita ella. ¡Ay, qué hermosa! ¡Ay, qué hermosa! Mira, Herbert King está emocionado viéndote. ¡Así es! ¡Ay, mi Herbert, lo amo! Yo la digo Everest. ¿Everest? Everest. Diana Marcela López también, Lucía, gente con talento, Julián Pérez, no, mejor dicho, todo el Twitter está revolucionado y hay una pregunta de Eymar Jiménez. ¿Qué ha sido lo que has querido hacer en la televisión y no has podido? Uy. Ay, yo lo he hecho casi todo. ¿Un desnudo? ¡Ah, no! No, 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 eso sí, no, no lo hice cuando era joven, menos lo voy a hacer ahora cuando las carnes ya están en su descenso. No, 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 eso sí no lo haría. Pero mira, hace un ratito. Y por toda la plata del mundo, no, no, no soy capaz. Hace un ratito hablábamos de que la gran mayoría de roles que has hecho en la televisión han tenido ciertas características cómicas, obviamente por tu espíritu y demás, pero de pronto no sería válido o dentro de tus retos tener una malandrina de esas en una novela que mejor dicho uno le quiera... Hice una malandra, hice una malandra en una producción que se llamaba Hermosa Niña. Sí. Era una malandra. Ah, sí, 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 sí. La de los reyes era medio malandra también. Pero de todas maneras era chistoreta. Sí, sí, era chistoreta. Sí, 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 era chistoreta. La gente piensa que uno de todas maneras no puede hacer algo que sea dramático. Bueno, yo hice unas mujeres asesinas fuertes. Sí, no, no, mentira, es que usted ha hecho muchos papeles. Yo hice unas mujeres asesinas, un personaje... Pero la pregunta del tuitero es verdad, de pronto algo que diga, a mí me gustaría, no sé, hacer un musical, hacer un programa de sexo, hacer un programa de rock and roll. He hecho musicales... Ay, ¿sabes que sí me gustaría hacer un programa de sexo? ¿De sexo? Ay, sí, porque es que hay gente tan morronga y tan cosa, eso es tan normal, todo el mundo... ¿Pero como qué? ¿Como por ejemplo...? Ay, no sé, como en un sofá cinco mujeres de diferentes edades. Ajá. Entonces, ¿cómo maneja una chica de 18? Porque para las mamás las chicas de 18 también son activas, ahí. Si no, no, digamos mentiras, no. No, una chica de 18, una de 25, una de cuarentona, una entrando a la cincuentañez... Sí. ...y una señora de 70 años, o de 80. Pero, pero... ¿Y hablar así? ¡Ah, sí, a calzón quitado! ¡Un programa de sexo que se llame a calzón quitado! A Janelle Wallman, a calzón quitado con Janelle Wallman. Ay, me gusta, sí. Y tenemos un patrocinador. ¿Sí? No, no, pues a ver, no, no, tenemos ahí. ¡Ah, calzón quitado! Y lo hace bien, sí. Janellecita, pero no solamente, no sería teoría, sino teorico práctico. No, 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 yo sí solo le jalo la teoría, yo soy muy penosa. Ay, no, 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 a mí me da pena hasta besarme en público. ¿Ya? No, no, entonces yo... Sí, ya hago. Pero le tocó más de una escena. Ah, no, ahí no me da pena un carajo, pero así como en la vida real, uno así como... Ay, no, es que a mí me parece que eso es de mal gusto, ahora que había debate con el tema de los gays. No, a mí me parece que las manifestaciones de amor son privadas. No, no, por eso. Son mínimas. Miren, yo soy muy cariñosa. No, no, una cosa es una cosa, otra es otra. Pero un besito así, vea... Sí, besitos y eso sí, pero es que hay gente que es como que en la calle ahí como muy... Sí, no, no, o sea, muy domingo, cerca del semáforo. Yo me quedé en punta, entonces ahí vino a aparecer tu marido, que fue el que te dio el apellido entonces. Sí, entonces yo me casé y tomé el apellido de él. Ajá, y ahí ya arrancaste después de Pequeños Gigantes, ¿qué vino después para ti, Janelle? Uy, vinieron tantas cosas, tantas cosas. Pero el siguiente personaje que te acuerdes o la siguiente actividad en televisión. Amigas. Amigas. En la época también con Miele hice unas cositas, hice Sábados Felices, hice Hermosa Nima. ¿Sábados Felices? Sí, sí, yo hice un... Skates. A mí me llamaban a hacer a veces... ¿Ah, tú estabas dentro del talento, Sábados Felices, no? Sí, no, no, del talento no, me llamaban a hacer cosas específicas. Ah, algunas cositas específicas. Parodias de novela. Parodias de novelas. Hice, bueno, tantas cosas hermosas, Niña, exitosos, Aquí no hay quien viva, Los Reyes, Irene y Simón, no, no, no me acuerdo. ¿Cantidad de cosas? Sí, sí. ¿Es que cuánto tenemos ya de carrera? 31 años. 31 años. Y prepárense porque viene con un stand-up comedy a propósito de las separaciones de parejas que son tan duras, tan dolorosas, pues Yané ya la tiene listica, está lista para entrenarla. No lo escribí yo, lo escribió Juan Manuel Cáceres, me dirige Diego León Hoyos. Pero ya vamos a hablar de eso. Ya vamos a hablar de eso. Pero es un segundo, además que tenemos que hablar de otras cositas. ¡Claro! Aquí estamos, aquí estamos. ¿Dónde está mi café? Hola, pero ¿qué pasa con el café? No, está malo el servicio. Oye, te dígale al novio que le traiga el café por lo menos o no. No, el novio me lo lleva por la mañana temprano a la cama, querido. Los fines de semana porque él tiene su café. ¡Ya le vuelvan en el bravísimo! ¿Ca le vuelvan en su casa? ¡Ra, ra, ra! A las 10 y 41 de la mañana en vivo y en directo con Bravísimo. Hoy haciendo este reconocimiento a esta preciosa Janet Wallman porque ella es preciosa en todo sentido. Con su alegría, con su manera desenvuelta de ser y sobre todo que es una mujer indudablemente amorosa. Esos hijos que tiene son una belleza. Ah, no, esos son hijos. Esos hijos que tengo yo la oportunidad. Es que yo conocía a sus hijos. ¡Claro! ¡Chiquis! ¡Ay, ustedes los vieran ahora! ¡Tan grandes! ¿Joel? Joel, Ariel y Mijal. Mijal. Ellos son mis tres tesoros. Vivo, respiro por ellos, los amo, los adoro. Son tan buenos hijos, tan cariñosos conmigo. Y yo con ellos, ¡ay, yo los adoro con todo! Me veo en la obligación de preguntarte lo siguiente. Eso es un tema que todo el mundo supo y que Colombia, que... Como, bueno, a veces pasa en la vida porque eso no tiene nada de raro. Hubo un quebranto de tu matrimonio, del papá de sus hijos. Tema superado. Pero de ahí en adelante tu vida ha cambiado mucho. Y digamos que lograste encontrar una estabilidad emocional importante. Sí. Que hoy en día se nota. Sí. Uno se ve cómo se siente. Yo, la vida me presentó un hombre maravilloso. Estoy muy feliz, muy estable, sobre todo, muy tranquila. Estoy feliz. Sí, y sobre todo que estabas en un momento crítico, como decía Hernán, en un momento muy crítico de tu vida, separación, no entiende uno las cosas. Vulnerabilidad. Y aparece Claudio. Ay, mi amor, él es un señor muy lindo. ¿Y Claudio qué hace? ¿Cómo te enamoró Claudio? Él es fotógrafo. Sí. Ay, no, no. ¿Cómo te enamoró? Tranquila, que no está oyendo, tranquila. No, es que él es un hombre muy, muy, él es muy diferente a mí, porque es un tipo muy tímido, muy calmado, muy callado. Sí. No le gustan las cámaras, ni aparecer, ni figurar. Siempre está detrásito, nunca se mete. Y me enamoró de pronto también, es un hombre muy cariñoso, muy... Supo por dónde entrarme, ¿no? Cocina divino, no, yo lo amo, lo adoro. Sin palabras. Sí, es un hombre muy valioso. Yo quiero volver a retomar el tema de tus hijos. Sí, muy valioso. Ya grandes, ¿no? Son grandes, Joel tiene 27 años, músico, Ariel tiene 24, que es otro preciosito, administrador, y la Beba que tiene, digo Beba, tiene 21, está terminando Psicología Mijal. Esa es mi partner. ¿Cuál fue de los tres que en estos días, creo que es el músico, le entró una responsabilidad social por dentro? Segundo, Ariel. ¿Y chácale? ¿Cómo es la cosa? Sí, Ariel se... Mijal lo hizo cuando tenía 14 años, se dejó crecer el pelo hasta debajo de la nalga, o sea, trenzada, era 34 centímetros la trenza de Mijal, se quitó todo el pelo para regalarle a una niña con cáncer. No me digas. Para hacer una peluca. Y Ariel hizo lo mismo y la semana pasada se lo cortó, fue divino. Ay, yo sí quiero ver esto, muchachos. ¿Y hace cuánto los viste? Ay, las los hubiera podido... ¿Tú lo ves todos los días? Que si los veo todos los días, viven conmigo, nos arrunchamos, nos metemos en la cama, les rasco, me les chupo la yugula. Pero yo no, yo sí quisiera ver los muchachos, además que... No los desperté, no los desperté. ¡Ah, caramba! Pero nosotros sí. ¿Los despertaron? Sí. ¿Están ahí o qué? Sí, mire, mire. Mira para allá. Mi mamá es... ¡Ay, no, me desmayé! ...y artista más talentosa que tiene este país. Y yo podría decir, de una manera muy imparcial, la mamá más chévere de todo el mundo. ¿Qué dice Mijal? Yo creo que mi mamá es una mujer muy responsable, un gran ejemplo, una persona muy amorosa. No sé, Ariel. Ariel. Yo creo que mi mamá es una persona sumamente entregada a nosotros, a su familia, a sus conocidos. Es una persona que no tiene miedo de compartir lo que siente y no tiene miedo de expresar su cariño y afecto con nosotros principalmente. Má, yo te quiero agradecer por darme la bendición de ser tu hija y ser parte de tu familia. Quiero decirte que estoy muy orgullosa de ti, no solo como profesional, sino como mamá y como ser humano. Y te amo mucho, mami. Mami, quiero agradecerte por todas las cosas que me has enseñado, por todo el talento que he heredado, por tu muestra siempre de perseverancia, disciplina, por acordarme que eso es mucho más importante que cualquier talento, que cualquier reconocimiento. Mucho, mucha fuerza, que vengan muchos años más de carrera artística y muchas cosas bonitas. Te quiero mucho. Ay, no. Má, te quiero felicitar por este homenaje que te están haciendo. Creo que es una muestra de lo increíblemente talentosa que eres. Entonces, te quiero agradecer por cuidarme siempre, por tenerme la paciencia que me tienes, por enseñarme lo lindo que es la vida y lo fácil que es sonreír, mami. Ay, no, 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 mis amores. Ay, yo me muero por ellos. ¿Será que todas las mamás somos así? ¿Todas? Yo creo. Ay, yo los adoro de una manera enferma. Tú las haces el desayunito, en lo posible, estás ahí. Sí, yo me levanto. ¿Mamá gallina? Mamá gallina. ¿Total? Total. Y afortunadamente, con mi pareja, que ellos se han pegado también mucho a Claudio, y Claudio también los adora, los consiente, los malcria. Yo soy una mamá muy malcriadora, pero soy muy disciplinada también. No es que todo se permite, no. En mi casa hay muchas reglas, hay mucha disciplina. Yo hablo mucho de la disciplina porque la disciplina es tan importante para cualquier ser humano. Yo nunca en mi vida llego tarde a una cita. Nunca en mi vida nunca he llegado tarde a una cita. No. Nunca. Yo me, si tengo que dormir tres horas para levantarme a trabajar, me levanto durmiendo dos horas o tres horas. Soy constante, soy disciplinada, soy respetuosa, soy honesta, y esos son los valores que les he dado a mis hijos. Desde el día que nacieron les digo que hay cosas tal y no me dan la ayuda. Dale, dale, dale. Que hay cosas tan importantes en la vida, más que la apariencia física, por eso me importa muy poco. Y creo que por eso la gente me ha aprendido a querer con la cola del tamaño de tres metros, con el, ¿me entiendes? Porque para mí lo que está afuera no es importante, para mí lo importante es lo que tenemos adentro. ¿Verdad? Y eso se los he dicho a mis hijos miles y millones de veces, obviamente todas queremos vernos bonitas, todas queremos estar físicamente aceptables para nosotras, no para la sociedad. Que tú te vas a un espejo y te sientes orgullosa. Y no tengo la menor duda. Me veo divina con la celulitis, con la panza. No tengo la menor duda. No, no me importa nada, me veo divina porque me siento divina. Y eso es lo que aprendí después de que yo tuve una muerte clínica por una dieta. Yo sí. Eso fue lo que aprendí y eso es lo que le digo a mis hijos, que los seres humanos somos valiosos, no importa si negros, no importa si blancos, no importa si homosexuales, no importa si mujeres, no importa si hombres. Los seres humanos somos tan hermosos y hay que adorarnos y hay que querernos y hay que respetarnos. Gracias por regalarnos parte de tu corazón. Ay, los amo, me hicieron chillar y todo. Qué horror, me hubiera echado la pestañina esa, la de llorar. Y parte del corazón también va en el nuevo proyecto que es el stand-up comedy a propósito de la separación y a propósito de todo. Lo que tú viviste fue muy duro, Janet. Sí. Y lo hemos vivido muchas mujeres en el país y ahora lo vas a representar en una obra de teatro. Y hay que tomarlo con humor, de todas las cosas malas hay cosas buenas. Lo mejor de lo peor, como dicen a veces. Sí, señor, lo mejor de lo peor. Pero aquí nada es peor, al contrario. Aquí es un reconocimiento importante. He querido también una vez más que Pablita, que es parte de nuestro tinglado, de nuestro equipo, te traiga este reconocimiento que tenemos hoy para ti. ¡Ay, morones! ¡Ay, no! Paulita, te he extrañado aquí en el set. ¡Caray! ¡Caray, carachas! ¡Caray, carachas! Como decía Clara de Luna, caray. ¡Ay, muchas gracias! Tenemos una parte, Janet, porque yo sé, ¿cuántos premios has obtenido tú en tu vida? Muchos, ¿no? Uy, yo tengo como, yo tengo, bueno, de los programas que he estado, en muchos, pero personales, tengo dos TV y novelas, tengo un India Catalina, tengo un dos de oro, de Venezuela, y el cariño de la gente y del público. Y hoy esperamos que cumpla este reconocimiento para ti también, que sea parte de un premio adicional, pero tiene una gran diferencia, Janet, y te lo digo con toda la verdad. Esto va con parte de nuestro corazón, de los televidentes, de City TV, de todo el equipo de Bravísimo, y a título personal, con el aplauso grande para esta hermosa actriz que nos ha acompañado en mi vida. ¡Ay, no! ¡Ay, no, mis amores! Muchas gracias, de verdad. ¿A ti, mi amor? No, no, la gente es muy generosa conmigo, yo digo que yo no, pues sí, uno no dice, no, no me lo merezco, pero de verdad no me merezco tanto amor, tanto cariño, la gente del Twitter, que son los seguidores más fieles, que están pendientes de uno, yo les contesto, les escribo a mis amigos del Facebook, a la gente en la calle, a los que yo me bajo del carro a tomarme una foto porque no se me quita nada, hay gente que están, y yo... Porque eres tú, porque así eres tú, especial. ¡Ay, mis amores! ¡Un abrazo! ¡Gracias, gracias! ¡Foto, foto, foto! ¡Foto, foto! Y no te olvides, Bravísimo está buenísimo. ¡Bravísimo está buenísimo!